Aumenta la preocupación por el fentanilo en Estados Unidos. Esta vez, por la muerte de un bebé de 21 meses y el hallazgo de otros tres menores inconscientes que no superan los dos años y se cree estuvieron expuestos a la también conocida como droga zombie en una guardería infantil. Las autoridades de Nueva York expresaron su indignación. Estoy aquí para anunciar cargos federales. Este caso que ha causado la indignación en la ciudad por los devastadores efectos de la epidemia del fentanilo. Es algo cuestionable e inexcusable con estos cuatro bebés indefensos. Los detenidos se enfrentan al menos 11 cargos federales que podrían implicar cadena perpetua. Cerca de dos libras de fentanilo, maquinaria para su procesamiento e incluso otras drogas como heroína y cocaína también fueron encontradas en la guardería. El fentanilo es un opioide legal, utilizado en distintos medicamentos farmacéuticos, pero que se ha convertido en una popular droga por sus efectos sedantes y relajantes, lo que la hace propensa a causar abusos y adicciones. A menudo el fentanilo se prensa en pastillas y se distribuye a través de las redes sociales, pero puede ser falsificado muy fácilmente porque parece un medicamento recetado legalmente. El año pasado aquí en la ciudad de Nueva York, solo en mi oficina se incautó casi un millón de pastillas de fentanilo. La gente suele ser muy inocente a través de redes sociales. La Universidad de California cree que entre 2010 y 2021 las muertes por fentanilo aumentaron hasta 50 veces, mientras que muchos gobiernos ni siquiera pueden determinar si la droga es consumida en sus países.